muy buenas sean todos bienvenidos a un vídeo más de fashion celular en el día de hoy te voy a mostrar cómo instalar o actualizar degradar como lo quieras llamar a la versión de ios 14 7 en un iphone 8 esto te sirve igualmente para iphone 8 plus 8 y también el x ya que todos comparten lo que es el mismo procesador al día de hoy si vamos a lo que es otra herramienta 3 youtube no nos va a mostrar lo que es el ipsw para poder descargarlo vamos a conectar nuestro iphone que tenemos por aquí este es un 8 plus vamos aquí a mostrarte lo que nos sale al día de hoy en lo que es nuestro 3 youtube vamos aquí a flash y nos sale la versión 14 7 1 del ios y la versión de ios 15 la beta 3 y la beta 4 más no nos sale la 14 7 beta 3 que es la que nos interesa al día de hoy entonces muchas personas se confunden porque se van al sitio de ipsw.me y aquí no están las versiones beta simplemente vemos todas las versiones originales vamos a mostrarte o sea las versiones oficiales vamos a mostrarte aquí tenemos un 8 plus gsm cuando abrimos nuestro modelo nos va a mostrar solamente las versiones originales entonces donde debemos ir igual y ps w pero en vez de ser punto m es punto dv así como developers como nuestras siglas de de nuestra plataforma developers vamos ahora a elegir lo que es nuestro equipo iphone aquí elegimos la beta que queremos si queremos 15 x o 14 x le damos aquí de 14 x es algo muy sencillo señores solamente debemos buscar lo que es nuestra versión para nuestro iphone aquí como pueden ver lo que son iphone 7 y 8 comparten el mismo firmware o ipsw entonces en nuestro caso vamos a utilizar aquí lo que se llama iphone 8 plus y 7 plus que es la misma entonces abrimos aquí y aquí nos va a poner lo que son todas las ventas que hay disponibles una vez que elijamos podemos elegir beta 1 beta 2 o beta 3 en este caso vamos a utilizar la beta 3 como nos fijamos aquí el build es 18 g5 0 4 2 c le damos aquí a descargar en mi caso no lo voy a hacer porque ya la tengo simplemente vamos a mostrarte cómo hacerlo tanto en itunes como en como en 3 youtube en 3 youtube aquí simplemente nos dirigimos a la pestaña aquí le damos a import nos va a abrir una ventana y vamos a buscar nuestro y ps w en este caso es el vamos a fijarnos aquí 504 2 vamos a ver si la tengo descargada aquí la que termina 50 42 5 504 2 miren aquí aquí la seleccionamos y le damos a abrir aquí ya está importada simplemente marcamos aquí y hacemos clic en la opción kick flash y le damos a flashear esto es simplemente lo que debemos hacer en lo que es 3 youtube en este caso lo voy a restaurar utilizando lo que es itunes para mostrarte que algunas personas que si le da algún problema algún error y debemos restaurar sí o sí en itunes vamos a mostrarte la forma de hacerlo en esta elegimos aquí hay dos señores recuerden que esto es por tiempo limitado no siempre se va a estar firmando esta versión así que aprovechen y vamos a llevar nuestro equipo a dicha versión para poder hacer lo que es nuestro bypass perdón nuestro bypass sm full señal con las herramientas tradicionales que todos conocemos entonces aquí vamos a elegir restaurar iphone muy importante para que puedas seleccionar la ipc w que acabamos de descargar le damos presionado la tecla shift con el chip presionado sin soltar le damos aquí a restaurar iphone una vez que le damos aquí se nos va a abrir este cuadro y aquí podemos soltar la tecla shift y simplemente nos dirigimos hacia nuestra nuestro ipc w recuerden que era 5 50 42 c le damos a abrir y aquí simplemente ya le damos a restaurar aquí va a iniciar lo que es la extracción de lo que es el ipc w luego va a confirmar los sh 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 y posteriormente va a comenzar lo que es la restauración de nuestro iphone aquí vamos a ponerlo un poco en cámara rápida porque es un poquito tardado el proceso y luego al final ya te mostraremos el resultado de nuestro iphone restaurado a la versión que queremos que es la 14 7 beta 3 en este momento se encuentra en la 14 7 1 vamos a mostrarte por aquí y una vez terminado el proceso nos va a quedar en 14 7 beta 3 y como ven 14 7 1 vamos a mostrarte entre su turn cuando termine nos va vamos a ver en esta parte de información el buil aquí vemos que tiene 14 7 3 14 7 1 perdón el buil es 18 y 82 entonces al final nos debe de quedar con el buil 18 g 5 50 42 c así que vamos ahora a esperar que se restaure nuestro equipo y volvemos en breve el buil aquí vamos hacer con la 14 7 2 con una 14 y 4 con una 14 con una 14 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.